y descubre el dueño que hay en ti. La institución sin fines de lucro, Volunteers of America, día a día, trabaja para que confinados federales se reintegren a la sociedad como ciudadanos de bien y hoy necesita de la ayuda de los patronos aquí en Puerto Rico para emplear a estos hombres y mujeres que quieren echar hacia adelante. Y mucha gente no sabe que existimos, no saben que nosotros, como Volunteers of America, que es una organización sin fines de lucro, un ejército de 16 mil trabajadores y 66 mil voluntarios, estamos reintegrando confinados a la comunidad, ancianos, estamos ayudando niños, a madres en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Esta es la oportunidad que el patrono necesita para identificarse en esa lucha contra el crimen, dándole la oportunidad a aquella persona que de alguna u otra forma no se ha unido a la corriente del gobierno, a la corriente de la familia y se han ido a cometer actividades delictivas para generar un ingreso. Queremos que genere un ingreso de forma legal. Al emplear a esos ciudadanos, las empresas están recibiendo incentivos federales, seguro por robo.